Como en esta asignatura no hay un libro de texto determinado, tendríamos que acceder a un montón de libros de texto para poseer material como para estudiar. Desde el año 2007 yo tengo dos blogs, que son dos espacios web, dos espacios en internet, que tienen su URL o su forma de llegar o de acceder a los mismos, que la voy a dejar luego aquí al pie del video. En donde el estudiante va a encontrar todo lo que necesite estudiar. Todo aquello que sea material de consulta va a estar allí. Y si no está, en el salón de clases yo le voy a recomendar qué leer. En los blogs hay material que es mío. Es raro que yo haya copiado información de otro lado. Sí hay entradas que han sido copias y pegues, pero dentro de la poca cantidad que son o que representan, igual siempre le aplico, o la traduzco yo y la adapto, o la tomo así como está pero le hago un montón de aclaraciones, o las adapto para los cursos que doy. No en vano estoy haciendo estos videos porque mucha gente habla en internet de todo esto que estoy hablando yo ahora. Pero así lo hablo yo y así me interesa transmitírselo a mí y a mis estudiantes. Esta es mi forma de dar clases. No me quiero poner en un lugar central en donde yo hago las cosas como a mí me interesa, porque yo soy el iluminado que así lo dispone. No, 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 es porque es mi forma de proceder. Cada uno procede como le sale mejor y como ha aprendido. Bueno, esta es la manera en como yo me gusta proceder. Bien, si hay alguna otra cosa que consultar lo veremos en el salón de clases o lo podemos consultar aquí mismo también. Bien, y nada, espero que les esté resultando agradable todo esto de los videos en línea. Voy a tratar de ponerle música a todos. Probablemente este ya tenga música, porque estoy pensando en el momento que estoy diciendo las cosas. Pero la producción musical se agrega después, porque no se puede poner cualquier canción. Me encantaría poner temas de Creedence o temas de John Fogarty o temas de Jazz o de los Beatles o de otras bandas que me gustan mucho. Pero no puedo por un tema de derechos de autor porque YouTube me suprimiría el video enseguida. Esto que estoy haciendo sí es genuino, es mío, es un aporte mío. Pero la música de atrás tiene que ser muy cuidadosamente buscada o elegida o seleccionada porque puede infringir derechos de autor y no es la idea. Así que bien, los veo en el próximo video.